Esta es la combinación perfecta. ¡Esa fue! ¡Y en Chotareni, campeón baila, ¡Cumbia! ¡Cumbia! Esta es la combinación perfecta. Sol, 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 super bien. ¡De conservativeし! ¡Vaya! ¡C Sabinas! ¡Castaronas! ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá defenderme? ¡Ya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Ay, mala! ¡Y luchamos! ¡Tormis! ¡Emilio! ¡Emilio! ¡Esteban! ¡Mi hermano! ¡Mereca! ¡Y los chavos encantados! ¡Yeah! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a mandar saludos para Luis Enrique y Elia y Arely! En los Estados Unidos de la familia García con... ¡Cómo te extraño! Para Enrique Santos de parte de su amigo Benny. También vamos a mandar la canción Amor Prohibido para Gloria, Karen y Norma de clase. ¡Un Adiós Superte! ¡Un Adiós Superte! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Este es mi vida! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!